Ayer se conmemoró el Día de la Independencia en Guatemala, 195 años de emancipación política y la gente celebró de diferentes maneras por las calles de todo el país. Vea esto. Decenas de jóvenes de más de 121 establecimientos educativos participaron hoy en el desfile patrio, conmemorando así 195 años de independencia. Acompáñenme para ver cómo se desarrolló este más nuevo evento. Es una nueva experiencia, la verdad, pero muy bonito. Muy bien. Esperaron mucho este día, ensayaron bastante. Cuéntenme, ¿cómo fue este proceso? Pues bastante cansada, la verdad, pero ya llegó el día y hay que disfrutarlo. Me imagino que se prepararon mucho. Contame un poco cómo fue todo antes de que llegara este día, que vinieran acá a desfilar. Pues fue un trabajo muy duro, sudor y lágrimas, pero gracias a Dios estamos aquí. Estamos aquí adelante, dando, pues, levantando el nombre de Guatemala muy en alto. Niños y jóvenes disfrutaron su participación en este desfile patrio. A su manera, cada quien demostró su talento. Aplausos para este punto de matión. ¡Gracias por ver el futuro! ¡Gracias!